¡Suscríbete al canal! Lo que quiero es una tienda. ¿No te hace falta? Bueno, sí, la verdad es que sí que te hace falta. ¿Cómo subía hasta ahí? ¿Había alguna forma? O sea, sé que hay unas escaleras, pero había alguna forma de subir haciendo parkour, que es como se sube a los sitios. De la barandilla al motor este donde estoy yo. ¿Dónde? Ah, llegas desde el motor, seguro. Creo que sí. Es que me parece que está... No, ¿ves? Está muy alto. Recuerdo que lo hice, o sea, subí a lo pro. No sé de dónde, pero lo hice. No tengo pruebas. La verdad, pero... No llego desde el este. Pero había alguna forma de subirse a la barandilla por ahí, subiéndome a los sitios como un gilipollas. Vamos, como hago... Que luego es como... Mira, para subir hay que hacer así, así, así. Cuando estábamos jugando por primera vez y luego, no sé, hay unas putas escaleras. Sí. Ah, es más fácil. Sí, pero es que no se veían. Sí, sí, es que está un poco oscuro el juego, macho. Me lo parece a mí. O bueno, o el reflejo de la luz, o que mi pantalla eres una puta mierda. No hay nada más que mierda. Espérate que ya estás abriendo, ya estás haciendo el easter egg. ¿Solo abierto las estas? Bueno, sí, abrí la celda, pero bueno, está jodidamente bien escondido. O sea, lo encontré a la primera porque me gusta subirme a las cosas, pero... Pues dale a esto. Está bien escondido, pero sí, hay que ver el símbolo de Pandora, que no sabemos para qué sirve todavía el símbolo de la cámara. Yo creo que te dan rango de cabronazo, descubriéndolos todos o algo así. O un logro. Seguramente. De hecho, no, sí, seguro que es un logro de esos cabrones que no me apetecerá nunca hacer, macho. Son logros que dan pereza. Si encuentra todas las no sé qué mierdas que están perdidas por el universo y yo, mira, cómo me molesto. Las estoy buscando. Habrá quien le guste, pero joder, macho, me parece un poco tedioso. Y has querido decir que quieres muchas granadas, Juanpe. Claro que quieres granadas. A todo el mundo le gustan los modificadores de granadas. Mira, esta sí que me gusta, por ejemplo. Qué decepción. Pues esta me la llevo yo. Yo voy a tener que pillarme más límite de granadas un día de estos. Sí, la verdad es que la utilizo mucho con la sirena ahora que tengo ocho granadas. Bueno, con el otro, con el Moon Circle utilizo las granadas, vamos, un hueval, como si fueran agua. Si es que además te las dan en 13 cada 10 cofres, macho, hay granadas. O sea que no está mal usarlas. Tírales. Abrir, abrir, no sé, abro. Vale. Busca cámaras. Por fin te conozco en persona. Ha sido tremendo abrirse paso entre todos esos ojos rojos. Me gusta el nuevo estilo que le han puesto a este, macho. ¿Es el mismo traje que llevaba en el 1? No, les he cambiado el traje a todos, de hecho. Aunque a Lilith solo ligeramente, macho. No, sí, el de Lilith es casi, casi igual, por no decir el mismo, pero bueno. Este es parecido, pero le han puesto una boina militar y eso siempre mola. Mira cómo le gusta matar cosas. Estaba chetísimo en el 1. Era bastante la polla. Costaba empezar, pero era bastante la polla luego. Pero el personaje en sí no estaba cheto, solamente la ha cheto escopeta y los haces. No le hemos rescatado para nada. Eh, es azul. Pensaba que era amarillo. Es azul, claro. Suelen ser amarillos los constructores esos. ¿Este es especial o...? No, está loco. Corre a registrar el váter. Es la primera vez en el juego que aparecen robotos. Este es un arma corrosiva, macho. Yo tengo una pistola corrosiva con otro personaje y la he hecho de menos. Ese está muerto. Vamos, Juanpa, por el guardián. No me había fijado en el nombre nunca. Lo mato demasiado rápido. ¿Lo pueden matar aquí? Justo aquí. Sí, pero parece que se ha ido. Ahora se ha ido. ¿Lo puede matar en la siguiente fase? No, no, aquí no se puede matar. Perdón. Ah, vale. No, pero nunca me había fijado en el nombre. No, lo matas en la siguiente fase. Pero también lo podías matar en otra, tomar por culo, ¿no? En The Dust, sí, en la otra... Que es que ya la final, cuando no puede huirte. Pues es que yo, claro, yo me lo hice sin... Bueno, no sé cómo lo haremos esta vez, pero yo lo hice sin que huyera. Me cago en vuestra puta calavera. Dejad de matarme, que está feo. Torreta, me has fallado. Tienes que robarle la muerte a Juanpe. Hola, Juanpe, estoy muerta al lado tuyo. Hola. Ah, vale, ahora. Es que le he metido un crítico de cuerpo a cuerpo que ha soltado niebla. Este no está mal, este rizo de asalto, pero los he visto mejores. Eh, modificador para mí incluso. Precisión de su fusil, ¿en serio? ¿Podrías darme algo que necesite menos? Prefiero la cadencia de fuego del equipo, la verdad. Es mucho mejor. Ah, por cierto, no te he contado lo que me puse con la sirena. ¿Qué? Pues esto. Me he puesto una habilidad de la página del medio que te hago la bola a ti y te revivo automáticamente cuando estás en la huerta. Pero tienes que gastar la habilidad, claro. Claro, gasto la habilidad, pero bueno, la tengo cada 15 segundos. Tampoco... Entonces estos robots de por aquí atrás que hemos pasado como de la mierda de ellos. Si no había. Ahora sí hay. Están cayendo, pero antes no había. ¿Por qué coño caen aquí atrás? Es un poco contraproducente. Bueno, pues farmeamos un poquillo. Uy, no me quedan varas del rifle de asalto. Debo buscar por aquí por los rincones. No, esto no son. Coño, hay un psicopata aquí en el agujero, ya sé yo que veo un punto. ¡Armas! ¡Armas! ¡Marcus! 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 Queremos armas. Adiós, carajilla. Llegamos a la parte turbia. Mealo. La estatua de Marcus de Buda, macho. Sí, el Buda, Marcus. ¿Qué cojones es eso? ¿Y por qué? Que no sea un culto de bandidos que veneran a Marcus porque les vende armas. Tiene sentido. Ahora la veremos al llegar. Me parece que está justo al final cuando... Sí, sí, sí. No tenía pérdida, bueno, aunque... A ver, porque... ¡Dios, tiendas! ¡Mierda! Aquí no he llegado yo a rescatarlo, macho. No, pues yo sí, macho. Vender, 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 esto es todo bien. ¡Vamooos! Necesito vender. Espérate, nivel 13, ¿este era el que me dieron? Sí, el fusil de asalto ese me lo voy a quedar, solo para probarlo luego. Esta escopeta es una puta mierda. Vale, es que no tengo tantas cosas. Yo no me he llenado como tú. A ver, voy a probar... Vale, ya está. Es que le fui a la cama, pero aquí son todos robots. Voy a probar el arma esta, a ver por qué cuesta tanta puta pasta. Ah, no, es de las que disparan... Es de las que disparan explosivos, me parece, ¿sabes? Es de estas típicas de... No recuerdo qué marca. ¿Dorgues? Ah, es más, dispara como granadas, tío. Y yo un fusil de asalto otorgo y revienta bastante. Sí, ya, pero es que es de estos que disparan como granadicas, macho. No me gustan, no me gustan demasiado. Puede que lo venda. Lo aprovecharé para matar estos robots, que me va a venir bien. Pero cuando salgamos de esta zona lo voy a vender, vamos. Más rápido que nada. Prefiero que disparen balas de verdad, que van rápido y impactan a donde apunto y no un poco más arriba o un poco más abajo. Esto ni siquiera es tan buena arma. Con la pistola voy más rápido. Au. Voy. Ah, tengo aquí uno medio muerto. Intento remataros en el solo a ver si me dan algún logro por matar cuerpo a cuerpo o algo así, pero... No parece. Paso de los logros tampoco... Tampoco son necesarios. ¿Qué no dice? Son buenos. Ahí. ¿Oye? No, tío. Otro tío flotando, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le hemos hecho nosotros? Míralo. ¡Ah, no! Dios, ¿lo has visto? ¿No? ¿Dónde está? Se ha suicidado contra mí. Estaba volando en el aire tranquilamente. De repente, me ha visto, se me ha quedado mirando, ha hecho así, guajas, se ha tirado por mí y ha explotado. Y yo, coño. Si no me ha descubierto. Qué inquietante, tío. Mira, lo más estatuas de Marcus. ¿Qué pasa, ojos rojos? Estoy oyendo más disparos de lo habitual. Aún estoy esperando la respuesta de Imperión. Armas de mierda, ¿eh? Barca, ¿cómo subíamos para allá? Bueno. Mira a ver si tengo alguna pipa. Yo cogí una que solo me sube... Ah, es un motor. Pero hay enemigos que nos están mirando. ¡No! Solo una mierda. Las voy a coger todas porque son verdes. No, le queda mi granada. Qué susto. Bueno, vamos a ver si no se quiere morir. No granadas. Bueno, hay unos cuantos enemigos. Voy a tirar la torreta. Joder, qué pesados que son. A ver, moriros. Aquí es respawn, respawn, respawn. O sea, por lo menos no nos están follando. La primera vez que me dice esto fue más jodido. A ver, mira, el arma de Dal no me ha gustado. Sin embargo... El arma esta de Maliwan puede ser interesante. Y por arma de Maliwan quiero decir lanzamisiles. Dispara bolas eléctricas. Pero bueno. Prender a Juanpe, ¿no? Sabes que es por aquí. Súbete a los sitios. Camper máximo. Esto apunta con el orto. ¡Ah, vale! Ese robot no se muere hasta que no haga su animación de mierda de matar al tío ese. Me estaba adelantando los acontecimientos. Se ha vuelto a la teliz. Sí, es que le había dejado a cero de vida. Pero tiene que hacer su animación de... ¡Eh, voy a matar a este tío! Coño, desde aquí campeo como los profesionales. No, no. Ha hecho plof en mi cámara. Pero completamente así. Ahora estoy. Ahora no estoy. Bueno, Juanpe. Yo me voy a la zona bugueada. Que sabes que te mola. ¡Ah, mierda! Tiene que haber llegado ahí. Juanpe, ¿te vienes a la casa flotante? A la casa colgante este. A la casa de Cuenca. Pero si no había cofre. No allí ni nada. Da igual. Pero lo importante es que no se supone que estemos aquí. Porque puedo atravesar las puertas estas típicas que no se pueden atravesar. La verdad que te metías dentro de la casa. Es más, puedo seguir campeando desde la casa. ¿Te acuerdas cómo subir? No. Por el barandilla esta. Lo que sea. El soporte del puente este. Ah, vale. Sí. Hay más enemigos aquí. ¿Por qué? Mierda, me he quedado sin munición de esto. Voy a cambiarlo por la camper. Así puedo seguir campeando. A ver. Calcule el ángulo. ¿Dónde estás? Voy, voy, voy. Voy, voy. No gusta mi... ¡Eh, eh, Dios! No estoy... ¡No! Lo estaba viendo venir. Estaba atravesando la barrera. Digo, sí, aquí falla algo. Maldita sea, macho. ¿Dónde? ¿Cuánto me han quitado? Que ya empezaba a tener pasta. Quieras que no. 583, qué desgraciados. Todo es culpa tuya. Dios, lo he matado cuerpo a cuerpo de una. Pero qué cojones. Yo no quería. ¿Has conseguido subir a la casa? Sí, ya estoy. Estoy dentro de ella. Te puedes subir al tejado también. Pero es que no sirve para nada, macho. Tío, me ha fallado. Ahí tenían que haber puesto un cofre o algo. ¡Joder! Más enemigos. Un símbolo de esto de... Me han respawneado más adelante. O un símbolo de... No, un símbolo de Pandora ahí. La gente dice, me cago en tu puta madre. Eso es un cofre. Hay que poner un cofre, saco. Vale, me estoy subiendo a nuevos sitios inesperados. La adoptería. Yo voy a bajar, mira aquí. Aquí lo hago. Sí, bájate. La casa se esturbe porque... La encontramos y es como dioses. Podemos atravesar la pared y las cosas. No se supone que estemos aquí. Es la primera vez. Conseguimos llegar, por lo menos, a un sitio que sí que de verdad no se suponga. Que tenemos que estar. Pues como hayas llegado a un sitio super turbio. Toma un cofre. Joder. ¿Cómo cojones han podido adivinar que me vaya a subir a esta puta mierda? O sea, que... Me han respawneado aquí. Si antes lo dejo limpio, limpio. Están saliendo y no pocos, macho. ¡Hala! Yo sin balas. ¡Bajo! ¡Un cargador cabronazo! Joder, joder, joder. A ver, Roland... Roland está encerrado. ¿Cómo cojones sabe lo que nos viene a nosotros? Que son ni presente. Maldita sea, macho. De hecho, en una misión de estas de scooter... Te decía algo así. De esto así, ah, te preguntarás por qué sé lo que estás haciendo en cada momento. Así puedo verte... No sé, puedo ver todo lo que haces incluso cuando estás en el baño, así. De hecho, creo que ya lo dijo en otra. Y no me di cuenta. Dios, que lo malo. Joder, tío, con las SMGs. El juego me está diciendo algo. Me está diciendo... ¿Quieres usar SMGs? Toma SMGs. Toma un modificador para que las SMGs estén más chetas. Y yo que no, cojones. Aquí hay un modificador para ti. Las pistolas son más guays. Para SMGs, no. Fuseles de asalto. Ah, supongo que lo puedo coger. Yo no paro con un Zerker. Me da igual de pistola, como vea, no igual. Y más de fusil de asalto, macho. Pero es que ahora el fusil de asalto que tengo es una puta castaña. Cuando te haga cuatro honras de armas me lo pondré, pero... Bueno, me pondré algún fusil de asalto. Pero no ahora. Ah, mierda. Vamos a ver aviones. Están quietos. Joder, los aviones, macho. Claro, con un pizcajo, la historia de mi vida. ¿Dónde están los otros aviones? Yo que sé, hay dos o tres subiendo dando vueltas. Es que tocan los huevos. Este se ha estampado contra todas las paredes que ha visto. A que le follen. Atenten por las callejuelas o algo, que se quedan atascados y a ver si los matamos a los putos aviones. Míralos, míralos, míralos. Fue en el avión. Qué jodido, darles. Mirará que está intentando arreglar el robo. ¡No! ¡No! Lo tenía. La culpa es de este. Ah, me he cargado uno. Sí, sí, sí. Ah, 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 ah. ¡Ahí va! Con la escopeta a ver si cuela. Ah, colado. Veo el otro callejeando. Subiré por muchos sitios. ¡Ah, mierda! Me pueden matar, así que... Necesito esa vida. Au, au. Quiero ese humo, como en Raruto. ¡Corre! Dios, me están tirando de to... ¡No! ¡No! ¿Dónde estás? Vale, voy contigo. No, avión. Ah, vale. Yo aún lo arregla en mis cojones. ¿Cómo has subido para allá? Ah, vale. Ya, ya, ya lo veo. Ya lo veo. Ya lo veo. Tío, me están tirando granadas. No me gusta vuestra actitud. Pero pipas de mierda. Sí, también. Me voy a coger un parpa. Vendrán. Esto se muere ya. Oye, tío. ¿Por qué me disparan detrás? Más detrás. Ah, vale. Aparece aquí un enemigo. Estoy súper en la cobertura, macho. Y me vienen aquí como quieren. Es un suicida, Juente. El de atrás, sí. Ah, sí. Ya lo he visto. Pues... Vas a morir tú con los pecados de tu amigo. A ver, estas dos pistolas son perfectas para vender. Estoy jodido de munición, eh. Pero jodido, jodido. Joder, putos aviones. Les van a dar por culo. Os pilla cajas, yo que sé. Yo voy abriendo todas las que puedo. Eso lo hago, pero solo hay de escopeta. Eso quiere decir que deberías usar escopetas. Oye, tenía el avión aquí comiéndome la oreja, tío. Estaba posado encima del hombro como un pájaro. Como un loro. Así, ajajaja. A ver si por aquí hay. Espérate, voy a matar. Antes de entrar al jefe, mata al puto avión. Solo porque me toca los huevos. Ven aquí, avión. Pitas, pitas, pitas. Ya está. Yo lo voy a tirar con el lanzamisiles en la que entremos. Pero fresco. No sería mala idea. Pero no sé si he cogido munición de lanzamisiles en ningún momento. Yo llevo los 10. Déjame, déjame ver antes de entrar. No, no, voy a coger munición. Con la camper tampoco le voy a hacer ni cosquillas. Llevo cuatro. Pues vamos. Hola, constructor. Buenas, constructor. ¿Te gusta la torreta? Yo me voy detrás tuyo que parece que es donde más le afecta. Vale, vale. Él también tiene torretas. No me gusta. Tú no, mami. Me ha dado, ¿ves? En un segundo, macho. Más que muerto. ¿Qué ha dado? No lo sé. A su madre en tanque. 30 de daño, ya ves tú. Qué mierda de rifle de asalto ha dado. Tengo uno de 100. Pero es uno de estos que lanzan mierda. Que no me gusta. Au, au. Me siento electrificado. Eh, eh. Eh, mira. Mira la torreta de... Me gusta. Oye, qué falsa que es. Está haciendo el efecto de dar salud, pero me está dando las gracias la puta torreta de... Sí, me voy a quedar aquí dentro que me dará salud así los cojones. Solo soy un efecto gráfico. No llega a sacar cabronazos. No le hemos dado tiempo. No le hemos dado tiempo. Si es que ya te digo, ponerse detrás suyo y tirarle todo lo que veas. Mira, esto es una torreta de verdad. No da salud, pero por lo menos... No hace como que da salud y luego no la da. Yo creo que me está dando, pero de uno en uno. Que para eso no me des na. La torreta de Roland era mejor cuando la usaba yo. Daba mucha más salud. Pero no daba esto. Tenía todo puesto, macho, para que diera salud. Tío, era la polla. A uno dejarme a ese robot casi muerto. Gracias. Ah, mira. Ya salió el cabronazo. Vale, o sea, han salido al final. Pensaba que los invocaba este, pero no. Salen de todas formas. Bueno, se están protegiendo a su líder. Mira. Yo lo rajo. Yo lo rajo. Uuuh, coño. Estamos subiendo de nivel rápido. Joder. Espérate, que cuesta. Una cheto escopeta, va. Una cheto. ¿Qué hay otro, tío? Da igual. Puede ser rajado de mil maneras. Vale, ya está. Vuelve conmigo, torreta. A ver, a ver. ¿Qué han dado por aquí? Mierda. Ah, es mierda. Si la quieres tú, la mía que tengo es mejor. Solo tienes dos de cargador. Disparo tan rápidamente como aprieta el gatillo. Que va a ser, papá, dos disparos. Ya es para qué sirve. Me la quedaré. ¿Ya? O sea, ¿ya? A ver si en el coche hay algo. Joder, modificadores de sirena. Muchas balas todas para mí. De comando. Uh, regeneración de salud, Juan Pedro. Eso es bueno. Este me gusta. Esfuerzo desesperado. Seguro que es alguna de salud, ¿verdad? Esfuerzo desesperado. Míralo. No puedo aprovecharla. Pero bueno, me la pongo. Oh, cadencia de fuego. A ver, sobrecarga. Espérate, déjame ver qué es sobrecarga. Vaya, por Dios, la otra que no me estoy subiendo. Aumenta el cargador de los fusiles de asalto, que es una habilidad de mierda. Pero me la quedo también para vender. Joder, vaya. Me está dando ingenioso. ¿Cuál coño es ingenioso? Este me mejor. Ingenioso. Increíble en la velocidad de reutilización de tu torreta. Ah, es una puta mierda. También se vende. ¿Ves qué bien? Anda. Ataque cuerpo a cuerpo especial, ¿eh? Esto suena bien. Juanpe, ¿quieres ver un truco de magia? Juanpe. A ver, ¿cuál? Ya que me estás subiendo el nivel. Es verdad, yo me voy a subir también. Y un punto de cabronazo. Vaya, no. ¿Para qué me van a dar daño de armas? ¿Para qué? Pues efecto elemental. Tienes que meterte ahí dentro. Es un truco de escapismo. ¿Muero? Ahora escapa. Espera, espera, no. Se ha estropeado. Un momento, ¿no ha funcionado cuando estabas dentro? No lo sé. Vaya mierda. ¿Por qué no te sacrifica? Quiero sacrificarte a nuestro dios Marcus. Míralo. Puedo hacer así, inquietantemente, así. Vamos con Roland, anda. Roland, tu misión. Cuatro de heridio, ¿ves? Estas son las misiones que me gustan. ¿Y no daba armas? No, no. Sería lógico que diera armas. Joder, es un puto militar. Deberías tener armas. ¡Ah! ¡Lag! ¡Lag! Bueno, ya no, pero... ¡Lag! Tú, 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 yo, qué cojones. Ah, perdón. Activa todo el viaje rápido. Me recuerda mucho a lo de Matrix, cuando te ponías por el teléfono y te metes los viajes rápidos. Ah, pues, puede ser. Es un poco Matrix. Y agentes y... Sí, la forma de desaparecer es muy parecida a Matrix. Tal vez sea Matrix. No creo, no está Neo. Tal vez esto sea Matrix. La vida real sea Matrix. Y la realidad es el juego. No creo, porque existe Tumblr. En Matrix no podría existir Tumblr. ¿Quién sabe? Es una forma de vida... Es la forma que tienen los agentes para controlar nuestro destino. Nos controlan a través de Tumblr. Todo el mundo sabe que Tumblr es el demonio. Pero hay una pequeña resistencia que se niega a meterse en Tumblr. Y esos son los que salvarán el mundo. A ver, necesito vender la morraya. Pero cuando te hace... Cuando Morfeo te dice Pasti Roja, Pasti Azul. Si la Pasti Azul ya sabes lo que hace. Te devuelve a Tumblr. ¿Quieres ver hasta dónde llega la madriguera de conejo? Bueno, ¿qué cojones es esto? Ah, sí, cosas para vender. Muchas cosas para vender. ¿No había algo que me quisiera quedar? La camp... Estar a la camp... No, espera. Estoy confuso. ¿Qué es lo que llevo puesto? Ah, llevo lanzamisiles. Vale, la camper no quiero venderla porque no es mala camper. Todas son malas camper, en realidad. No sé, tío, las camper... Bueno, con esta clase... La camper no está mal porque no quiero ir tampoco cuerpo a cuerpo como con el Guntherker. Que es como, bueno, cuesta estrategia de batalla. Bueno, me voy a meter en el bollo. Voy a morir, pero los voy a rematar y entonces voy a revivir. Así, buena estrategia. Ahora buscamos estos putos carteles. El trabajo que habrán dedicado a hacer estos carteles para que no los mire nadie, macho. ¿Vas tú a Roland? Tienen un cartel de se busca para Roland en el propio... ¿No deberían haberlo quitado ya? Bah. O sea... Es su puta ciudad. ¿Por qué tienes un cartel todavía de se busca, Roland? Míralo, de hecho se busca a todos los que viven aquí. Andada. Ah, no, son publicidades. Bueno, ¿qué? ¿Aceptar misiones de forma aleatoria? ¿Ir al casino ya? Estás yendo al casino ya. Estás en el casino. Vale. Me ha dado un escudo súper cheto. ¿Quién? El pavo este. No me jodas. ¿Has encontrado al tío este random? Sí. Te maldigo, de gracia. ¿Sí siempre está aquí al lado de la radio? No, siempre... O sea, me meto en un jugador... Te lo juro, todas las putas veces que me meto a jugar yo solo... ¡Todas! Me miro... Lo primero que hago es... Si no estoy en otra zona, claro. Miro al lado de la puta radio. Nunca está. Nunca está. No, no me da nada porque ya te lo ha dado a ti. Y la otra vez se lo dio a Tini. Y la otra vez no estaba. Y cuando me meto yo solo no está. Pero ¿por qué me odias, Michael... ¿Cómo te llamas? Ma... Mamaril. No me mires así con ese cuello a lo exorcista, macho. Pues tú te... Te suelto el escudo a ver si es mejor que el que llevas. Que... Que... A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?